Música Música Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en almohada Llenar poco a poco el silencio Con tu abecetario Y cuando me calles Poder tu tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No existe mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como juega entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y concluya nuestra historia Cumpliré mi promesa De llevarte hasta la gloria Aunque no sea yo Tu destino amor Hacer tomar su felicidad Y por eso hoy Oye, nena, niña Yo te amaré Ya no te debo matar Yo te llevaré Para que te muestres Que las ganas de amar tu mujer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como juega entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides